... Hola, buenas noches. Bueno, finalmente llegó el día del que tanto nos hablaron. El que muchos esperaban con ansias y otros no querían que llegara. Hoy concluimos una etapa fundamental en nuestras vidas, una que vamos a recordar por siempre. El secundario deja una marca, deja recuerdos, risas, enojos, llantos, peleas, gritos, travesuras, pero sobre todo nos deja enseñanzas. Aprendemos de aquellos que pasan horas y horas parados frente a un pizarrón, explicándonos problemas matemáticos, contándonos historias reales, narrándonos relatos fantásticos, mostrándonos mapas y además de todo eso, siempre tienen un ratito para escucharlos, si estamos mal o necesitamos ayuda. Son también con quienes más de una vez nos enojamos por una simple nota, pero más allá de eso les tenemos un enorme cariño. Como cuando un marzo de 2016 nos dijeron que tendríamos homaje y en su primer clase casi que transpirábamos de miedo. Sin embargo, cuando nos enteramos que se jubilaba, más de uno sintió menacolía y un vacío en el colegio. O como el profe Luna, que a muchos nos acompaña desde el primer año y nos dio crecer y aprender a razonar, o eso se supone. Nos hizo ver la historia desde otro punto, entenderla y quererla gracias a esas clases excepcionales. Vale, con quien también nos conoce desde muy chiquitos, ¿qué se te puede decir que no se te haya dicho antes? Adentro de esas cuatro paredes fuiste como una mamá para nosotros. Tu dulzura, simpatía y tu sabiduría para afrontar los momentos difíciles que nos presentaba la vida diariamente nos ayudó a transitarlos más fluidamente. Grace, ¿qué va a decir el regrano sin vos? Fuiste otro pilar de estos años y nunca olvidaremos tus gestos tan expresivos o tus llamados de atención a costas. Y ni hablar de los lanzamientos de sillas y borradores de caos, su forma tan gráfica de explicar la física, anota Anita o sus estimados. Nuestras mañanas no van a ser las mismas sin los good morning people de Arbulo o las bellas patrias en una cole de Luciano. Los cantos de Luis por los pasillos, sus abrazos tan cálidos y las corbatas de Miquel. Que Ana nos pida cientos de veces que devolvamos los libros de biblioteca, los gritos de Andrea en el campo de deportes. Ver a Ana en la puerta del baño que te pida que dejes de hablar y salgas al recreo. A Mariela retándonos por el uniforme o presenciando una lección con Fregosi. O Zurita mostrándonos fotos de Michi. Y como ellos, todos los demás dejaron algo en el corazón de cada uno. No solo nos llevamos a aprendizajes de nuestros profesores, también de nuestros pares, nuestros compañeros, con quienes compartimos los cinco días de la semana desde 16, 12, 6 o 3 años. Esos que no ven la hora de que sea viernes para no verlos más. O con quienes nos enojamos por no contestar en el grupo y no pasar las tareas. A quienes le tenés que decir miles de veces que se callen o que traigan la plata para comprar las tantas cosas que tuvimos que comprar. Pero a quienes conocemos más de lo que creemos. Sabemos cómo son y cómo tratarlos. ¿Qué les molesta? ¿Cuál es su rol en el curso? Y el día de mañana vamos a extrañar ese alto y la habilidad. Ese descontrol. Las constantes charlas entre Cote y Cami. A Nico y sus chistes tan oportunos. Las discusiones por político corteado. Las carpetas completas y los dibujos de Melody. El carroceo de Pina y Nido. Las frases de Doble Suntío de Lule. Las partidas de Tutti Frutti y Uno que con Agui nunca terminaban bien. Alejo arreglando la cómpica, Rambi y Proyector. Las siestas de Camperi. Los portazos de Rocío. El silencio de Haas. Los movimientos de Santi. La música de Juli. Los enojos de Nubia. Los cambios de Luz de Gonza. Los datos astrales de Campa. Anáhuac, barco de básquet. Los partidos de Bole con Juaco. A Nacho con sus actitudes tan infantiles y más guerra de pizzas. A Sofie vendiendo alguna que otra rifa. Y hasta quienes hablan con sus gran acotinas de cantar y de siempre pedir algo a cada uno. Y de siempre pedir algo. A cada uno, no. De cada uno nos llevamos algo. Una anécdota. Todo esto, a partir de hoy, queda en un recuerdo. Una etapa que se cierra para que otras se abran. Un cambio rotundo en nuestra forma de vida. La adultez. La facultad. El trabajo. Las verdaderas responsabilidades. Y el día de mañana, cuando empiecen a encaminar su futuro y elegir una profesión, quizás se acuerden de una loca de curso que les deseo que elijan lo que elijan para su futuro siempre sean felices. Hagan aquello que les mueva todas las tripas de solo pensarlo. Que los enamore día a día y que esa pasión se transmita. Que nadie más que ustedes escoja su futuro y su destino. Porque en definitiva, quienes van a vivirlo son ustedes. Viajen. Que no estén y lo quieran hacer ya va a ser tarde. Amen y expresen ese amor. No tengan vergüenza de decir lo que sienten. Lo que tienen hoy, mañana pueden estar más. Vivan cada día con tanta intensidad que la gente los mire y se sorprendan. Por respeto a los demás, somos todos diferentes. Ayúdenle a quien necesita una mano o un hombro para desahogarse. Y nunca, uno de ustedes mismos, son capaces de cualquier cosa que se proponga. Nos deseo una hermosa y exitosa vida. Muchas gracias.